que no se mueve y está en el lugar. Supongo que ya la atraparan. ¿Sí te dije que era una hija para mí? Sí, señor. Que Luis me lo decía todo el tiempo. ¿Quiere que le llame a Toxina para que nos dé la noticia? ¿Señor? No, 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 no. No es necesario. Aquí le espero. Vamos, vamos, tenemos que llegar a la carretera. Ahí está Tania. ¿Qué es? Tania es una amiga que se parece a mí. Bueno, pero yo soy más bonita, ¿eh? Ya no aguanto las piernas, ya no me responde. No, sí puede, sí puede, por favor. Antonio, sí puedes. Vamos a por Emilio. Por Emilio, por Emilio, ¿sí? ¿Para dónde? Para allá, para allá. Vamos, vamos, vamos. Esta línea no puedo más. Si puedes. No puedo más. Déjame descansarte. Déjame descansarte. ¿Sabes cuántos son? No, no tengo idea, pero todos en la arena trabajan para artear. Perdóname por no venir antes por ti. Perdóname. Me trataron muy mal. ¿Qué te hicieron? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que estés si me salvaste la vida? No, tú me la salvaste a mí desde la que te conocí. Vamos. Tenemos que ir con Tania. Vamos. ¿Estás seguro que podemos confiar en ella? ¿Qué? Sí, 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 sí. Claro, llora más que nunca porque ella fue la que disparó desde la montaña. Ella nos salvó, ¿sí? Además, ella cuidó al enano y a mi jefa. Sabes que eso vale, oro. Confía en mí. Vámonos, vámonos. Shh. Un perro, un perro. ¿Qué es para este? Vámonos. El perro no el tipo que me tenía secuestrado. Espérate, espérate. Espérate, espérate. No, no, no. ¡Vamos! 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 ¿Puedo hacer el tirador? ¿Dónde estás? Guarda parque. ¡Aquanta, aguanta, aguanta! ¡Eh, Tania! ¿Dónde estás? No manches, esos güeyes andan por todos lados. Me voy a ir a la carretera para robarme del coche. No, 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 espérenme, lo hacemos juntas. ¡Tania! Rosario, Rosario. ¡Tania! Bueno. ¿Qué pasó? Es que yo creo que hay que esperar a que Tania consiga un coche para ir con ella, sí. ¿Cómo está tu mamá? ¿Tu hermano? Está bien, está bien. El ángel los llevó a un hotel. ¿El ángel? Sí. Luego te cuento. El caso es que le dije a Erick que se salgan ahí, que se vaya a San Cristóbal. Por cierto, cualquier cosa, que nos separemos cualquier cosa, nos vamos a San Cristóbal. Ella, Rosario, y era mera consentida del patrón. Así es que, o te cuidas o te cuadras, porque esto cerró. Yo soy Rosario Tijeras y nadie se mete conmigo. Rosario Tijeras. Episodio estreno. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, por A&E. El ángel, el ángel, el ángel, el ángel. Gracias por ver el video.